Oye baby, de mis sueños, te llegué a cambiar la vida Nunca todo es tan perfecto, pero casi es lo que siento El amor es mucha piel, ya lo sabes desde ayer El amor es mucha piel El amor es tan distinto, ahora que te conocí Esas marcas de la edad, que se pueden ya borrar Desde que te conocí, desde el día en que te vi El amor es para ti Desde que te vi, una flecha me clamaste con amor Un embrujo fue, y cayendo entre tus redes desperté Ahora tú eres mi vida En las vueltas de la vida, y la vuelta de la esquina Junto a la cosa bonita, hay otra cosa distinta Desde que te conocí, desde el día en que te vi El amor es para ti Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor Un embrujo fue, y cayendo entre tus redes desperté Ahora tú eres mi vida Ahora tú eres mi vida Desde que te vi, una flecha me clamaste con amor Un embrujo fue, y cayendo entre tus redes desperté Ahora tú eres mi vida Ahora tú eres mi vida Un embrujo fue, y cayendo entre tus redes desperté Desde que te vi, una flecha me clamaste con amor Un embrujo fue, y cayendo entre tus redes desperté Y cayendo entre tus redes desperté Y cayendo entre tus redes desperté